Porque me tengo que cuidar, yo pensé que no podía hacerlo, ups, ups, porque me tengo que cuidar a que no sabe. Ups, bailamos toda la noche y hubo un clic, 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 clic. Obviamente, ups, bailamos toda la noche y hubo un clic, bailamos toda la noche y hubo un clic, bailamos toda la noche y hubo un clic, 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 clic. Ops, clic, 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 porque me tengo que cuidar y porque así nada más es, porque me tengo que cuidar a que no sabe. Yo pensé que no podía hacerlo, yo pensé, y porque así nada más es, yo pensé, clic, clic, que no podía hacerlo, yo pensé, ups, no, me viene mi ciclo. Clic, 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 clic. Voy a ser mamá, obviamente, clic, 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 voy a ser mamá. Que no podía hacerlo Que no podía hacerlo Que no podía hacerlo Problemas dije Y no lo dije antes Padre de mi hijo Padre de mi hijo Y no lo dije antes Padre de mi hijo Padre de mi hijo Padre de mi hijo Clic Obviamente, bailamos toda la noche Y hubo un clic Obviamente, porque me tengo que cuidar Y porque así nada más Porque me tengo que cuidar Yo pensé Ups, ups Porque me tengo que cuidar Y porque así nada más Porque me tengo que cuidar Plic! 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 Y porque así nada más es Gracias por ver el video